Al fuego por ti, lancé mi corazón Lo rompiste y ardió sin compasión Quise ver más mis ojos, tapaba una venta Y así seguía da pieza por pieza Fui levantando y no fue fácil, las voy juntando Las pegaré, el plan yo seguiré El que dice que lo que yo quiera lograré Lo haré, todo lo lograré, lo haré Este es mi adiós amor, míreme volar que ya me voy Ya nada me frena, ya no he de callar No volveré atrás jamás, jamás Esta es mi vida hoy, aquí estoy y eso es lo que soy Lo puedo sentir, así es vivir Cuando sueltas al fin, al fin, al fin Sueltas al fin Sueltas al fin Sueltas al fin Este es mi adiós amor, míreme volar que ya me voy Ya nada me va a frenar, ya nada me va a frenar Ya nada me va a frenar, ya no he de callar Ya no volveré atrás jamás, jamás Esta es mi vida hoy, aquí estoy y eso es lo que soy Lo puedo sentir, así es vivir Cuando sueltas al fin, al fin, al fin Sueltas 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 al fin